Creo que el equipo está en una buena dinámica ahora. No, lo que pasa es que cuando no obtienes resultados lo que tienes que hacer es ocuparte en ver qué es lo que puedes mejorar, qué es lo que tienes que mejorar para que las cosas que nos salen salgan realmente. Nosotros también analizamos qué es lo mejor para el equipo y lo que nos planteamos en un momento dado que estaba claro que había que parar un poquito la sangría de goles que estábamos teniendo. Yo creo que no se estaba jugando mal, pero al final veíamos que era verdad, que éramos capaces de obtener y éramos también tercero, cuarto, quinto equipo máximo goleador, pero también estábamos entre los tres, cuatro más goleados. Entonces vimos que un equipo que quiere estar arriba evidentemente no puede tener esas estadísticas. Y a partir de ahí vimos que después de diversas variantes, que había que dar pequeñas pinceladas al sistema defensivo y a partir de ahí creo que hemos dado pequeños retoques para mejorarlo. Creo que hemos logrado equilibrar un poco los goles a favor en contra, que ahora realmente estamos muy juntos, somos muy comprometidos, pequeñas situaciones que realmente nos hacen que seamos un equipo difícil de ganar. Este año yo creo que hemos juntado un vestuario bastante joven, con hambre, con ganas, comprometido, con capacidad de sacrificio, con buena, bueno, con casta. Creo que hemos unido, bueno, hay ingredientes bonitos para este vestuario, para hacer algo bueno esta temporada y creo que poquito a poco se está viendo un feeling y una dinámica buena. Sí, yo creo que sí, yo creo que se ha logrado, se ha logrado, bueno, pues hacer una plantilla bastante competitiva, que es lo que queríamos un poquito respecto al año pasado, intentar que la gente de dos por puesto no sepa quién va a jugar, que esa competitividad haga mejor al equipo al final. Lo que está claro es que creo que tenemos capacidad de mejora, que estamos en una buena dinámica, pero que siempre hay, incluso en los momentos en los que se gana, siempre hay que tener los pies en el suelo y ser capaz de analizar cosas que no se hacen bien, porque, bueno, los resultados positivos no te tienen que cegar y pensar que todo es lo correcto, siempre hay cosas que mejorar y, evidentemente, que tenemos todavía capacidad importante de mejora. Llegar a su máximo, está claro que lo que no hay que plantearse a esos objetivos a largo plazo, creo que en ese sentido, pues el Cholo está dando un ejemplo a todos, a veces igual parecemos un poco pesados, pero es que al final es la, cómo se tiene que seguir, si tú te marcas un objetivo a muy largo plazo, al final te puedes perder en el camino, yo creo que intentar llegar al máximo, no sé cuál será, al final de temporada se verá, pero sí que plantearnos el continuar un poquito con esta dinámica que llevamos. Lo que es importante es que, ya te digo, que sigamos un poquito con esta dinámica que llevamos, que pensemos que es un objetivo que se puede conseguir, que no nos obsesionemos, pero que sí que realmente pensemos que dando nuestro máximo, pues bueno, se puede estar muy muy cerca y por qué no. Antes hablábamos de lo bonita y con lo poco que esta afición se vuelca, realmente hemos pasado de estar últimos, ahora en los puestos que nos estamos acercando a lo que queremos y la gente con poco se vuelca, y bueno, pues ya nos lo demos todo en Granada, pues la gente que dice que va a ir allí a Elche, pues bueno, la verdad que es una satisfacción que la gente esté, como tú dices, ilusionada y contenta con el equipo. Sí, es un equipo difícil, es un equipo que ahora no tiene una buena dinámica, porque, bueno, lleva varias derrotas consecutivas, pero es un equipo organizado, que Fran Escriba, su entrenador, bueno, vamos a descubrir la campaña que hizo el año pasado, que organiza muy bien a su equipo, tiene jugadores de un perfil que, bueno, no está nada mal para la categoría, que se han gastado, no es un gran presupuesto, pero lo han organizado bien y yo creo que está haciendo una buena temporada. Realmente es una cosa que, bueno, que a uno le gusta trabajar mucho y que le damos mucho mimo, la verdad que, bueno, cualquier pequeño detalle de estrategia, bueno, al final de todo en el fútbol es importante y sí, hemos tenido temporadas muy bonitas a base de goles, en la Almería recuerdo una que, no sé decir, pero creo que fueron 21 goles que metimos de estrategia y realmente, pues bueno, al final buenos lanzadores, gente que va bien de cabeza y pequeños detalles que apuntas para hacer jugadas, que intentar sorprender al contrario, pues bueno, pues normalmente, bueno, suelen o pueden salir. Por eso, ¿no? Sí, evidentemente que intentas, sobre todo tener variedad, lo fundamental es intentar sorprender al rival y que, bueno, pues nuestros jugadores conozcan toda la posibilidad de, la gama de posibilidades que tengamos y el rival, pues a pesar de que intente un poquito contrarrestarte, pues que no sepa cuál le vas a hacer y ya te digo, pues al final, evidentemente los entramientos a puerta cerrada son para trabajar esos aspectos, para tranquilidad también, porque al final, pues bueno, pasa cualquier situación en el entramiento y te gusta tener la tranquilidad de que, bueno, pues todo quede un poquito en la privacidad. Sobre todo el convencimiento de ellos, ¿no? Que si tú cuando haces un tipo de estas jugadas te sale, pues el jugador se autoconvence porque no son tampoco jugadas sencillas, pero al final tienes que tener variedad para que el rival no sepa un poquito lo que quieres hacer, ¿no?